¿Qué tal, trimaniacos? Ongi, Torri, Daniel Esquergasco, Omar Seguimos importando talento aquí en Tierras Catalanas Hemos visto a Ibarrola, Aymar Aguirre, Sarrobe, Eleni Alverde Y toda esta gente que está cogiendo el gustillo a Tierras Catalanas Y ahora tú Aquí estoy, aquí estoy Me han traído aquí y me estás introduciendo en la grupeta también Así que cada día más a gusto Estáis sufriendo a los catalanes, ¿no? Llevas mal del todo, ¿eh? No, no, no Hoy ya habéis apretado, pero bueno Me voy amoldando Bueno, pues hoy atraco a mano armada a Daniel Presidente Lendakari Del Sarosco Triadlo y el Carteá El club que organiza, ya sabéis Para mí el mejor triadón del mundo Que es el Sarosco Triadlo ya Y ojo porque Noticias recientemente porque ahora Naming, Trade-in, Sarosco Triadlo ya Vamos a empezar por ahí Un buen regalo, ¿no? Es un buen premio Pues sí, pues sí La verdad es que Vimos ahí la oportunidad de De trabajar con una empresa De cierto tamaño Y que ha estado siempre apoyando Al triadón Y la respuesta fue magnífica Desde el primer momento Siempre nos atendieron Con las puertas abiertas Y cerrar el acuerdo Ha sido bastante fácil Ajá Además, bueno No hace falta lo digamos Sí, yo creo que Ha sido muy sonado Creo que la gente Ha agradecido muchísimo A Trade-in A David Martín Y a todo el equipo de Trade-in En el que sigue apostando Por el triadón En unas circunstancias Que muchos lo dábamos Como hostia A ver qué va a pasar Con este gran partner Y el gancho de Sarosco Triadlo ya Yo creo que ha sido un buen gancho Y va a venir muy bien a todos Dicho eso Y agradecido a la familia de Trade-in Evidentemente Tener a Daniel aquí Y este atraco Que te agradezco infinito Que nos atiendas Porque de verdad Hemos salido en bici Y le he dicho Daniel, tienes un ratito ¿Para qué? Para esto Ha tenido una duda ahí Pero luego Lo hemos animado Vamos por la siguiente edición Creo que ya son 35 ¿Puede ser? Creo que es la 36 36 ediciones De Sarosco Triadlo ya La novedad que hemos dicho De este main partner Este año ¿Tenemos alguna cosita Que contar? ¿O está la cosa ahí En stand-by todavía? Bueno, estamos preparando Lo que va a ser la atención Digamos al triadleta Que es algo que Para nosotros es primordial Y estamos En los últimos días De la confección De la bolsa del triadleta Y tenemos la idea De traer algo Que va a ser muy especial Y yo creo que No lo he visto Yo al menos En lo que he participado Y demás Es algo que no he visto En otro lugar Y que al triadleta Le va a gustar El año pasado Recuerdo Una cosa que yo No había recibido nunca Y son 98 Bueno, muchos años De triadlón Un casco Un casco que No recuerdo De GES O sea que fue A ver, no es un casco Tope de gama Pero un casco práctico Útil Y yo creo que es Un buen detalle Más original O sea que Vamos a superar Sí, tenemos la suerte De contar con Con Joka Con GES Con Orca Caja Rural Trading Que son patrocinadores Que dan juego A la hora de confeccionar Una bolsa también Entonces estamos Siempre colaborando Con ellos Nosotros les pedimos ideas Ellos nos las dan Y trabajando siempre En que la bolsa Sea distinta Porque al final El triadleta Participa en Cinco o seis pruebas Al año Y la mochila Está bien Pero la cuarta mochila Ya no te hace tanta ilusión Entonces queremos Algo que sea diferente Empieza a estar Igual a poco Un cargadito De mochilas Y según que obsequies Ya nos lo dirás Ya nos comentarás En su momento Cuando esté cerrado Lo comentamos Bueno Ya tenéis en el canal Un documental Que hicimos ahí De la mano De Iñaki Ullarra Al cual saludamos Desde aquí Uno de los Ticos que ha hecho Bueno Pero hicimos un documental Tenemos varios vídeos Yo intento explicar Muchas veces Daniel Sé que no lo consigo Cómo funciona eso Es decir que al final El club El pueblo Hablamos con Enoamuro Hemos hablado Pero realmente ¿Qué significa Para tus vecinos Del pueblo El Sarasco Triadloya? ¿Cómo podemos Transmitirlo de una vez? Yo creo que No se puede entender La Sarasco Triadloya Sin entender Lo que hay detrás ¿Verdad? ¿Quién lo organiza? ¿Cómo se organiza? La transición Que hacemos cada cuatro años Entre los organizadores Ahora mismo Desde Bueno Lo inauguraron Entre tres personas Digamos Y ya hace más de Veinte años Que el club Sarasco Triadloya Y el Cartea Cogió el testigo De organizar la prueba Sarasco Triadloya Y el Cartea Es una entidad Sin ánimo de lucro Que ahora mismo Contamos con 150 integrantes Que ha crecido mucho En los últimos años Y Bueno Entre esos integrantes Se va creando Una junta Cada cuatro años Entre voluntarios Gente que se elige Y demás Y eso Esa junta Junto con la colaboración En los últimos años De Triquirol Que son los organizadores También De Pamplona De Pamplona Eso es Somos los que Organizamos la prueba Año a año Entonces cada cuatro años Hay una transición De las personas Que organizan la prueba Pero siempre con el soporte De esas 150 personas Que hay por detrás Más luego Tenemos la suerte De contar Cada año Con más de 300 voluntarios Que son encima Voluntarios recurrentes No es Este año te elijo a ti Y te tengo que explicar Cómo funciona No Están empapados Y yo que entré El año pasado En la junta O sea El voluntario Lo sabe mucho mejor que yo La función que tiene que hacer Y eso es una enorme suerte Y luego Qué decir del público ¿No? Tú que has vivido la prueba Unas cuantas veces Por suerte Yo creo que es lo que hace Mágico a Zaraud El que la gente Se vuelque año tras año El que pase por el casco El horario También probablemente ayude El que sea por la tarde Y eso es lo que nos hace Y todo es curioso Porque cuando él habla De la entidad sin unimo De lucro Es el club de triatlón Exacto Y ahí lo que Corríjeme si me equivoco Los miembros del club No pueden participar Con un dorsal A no ser Que encuentren Algún sustituto Que haga sus labores De voluntario ¿Es así? Es así Los miembros del club Estamos obligados A hacer de voluntario El día de la Entre otras pruebas Porque también apoyamos Que hay una carrera De running en Zaraud O de ciclismo O lo que sea Pues el club de ciclismo Se apoya a nosotros Igual que luego nosotros El día de la prueba Les pedimos Hay siempre Esa buena armonía Con otros clubes de triatlón Lo mismo Los de Zumaya Getaria Etcétera Hay eso Y me he perdido No hablamos De que los miembros Del club No pueden participar Exacto Y tienen que estar Como voluntarios Exacto Entonces lo que te contaba Un poco ¿Verdad? Estamos obligados A participar Como voluntarios En la prueba Y siempre tienes Y siempre tienes la oportunidad De participar Pero en el caso De que quieras participar El día de la prueba Pues puedes buscarte Un amigo La novia Los padres Un hermano Lo que sea Para que haga tu función Y además de eso Todos los que veis Que participan en la prueba Del equipo de Zarauz Los días previos Son los que rellenan Los botellines O sea que pringan igual Pringamos igual Participemos o no Pringamos Pero bueno Al final es un orgullo El sacar adelante Esta prueba El que luego La gente te diga Genial Mira me lo he pasado pipa Pues lo hacemos por eso Y eso nos llena Y luego esto Que cada cuatro años Estáis obligados A alargaros Porque yo ahora recuerdo Quiero dar aquí Un fuerte abrazo Aquí a Brasil Ahora me voy a comer Los mocos Con Patri Por ahí Gorka También Yo no puedo decir Moncho Pero bueno Gorka Blasco No Gorka Bueno Gorka Moncho Ya lo conocéis por ahí Bueno que todos estos presidentes Con los que yo he tenido Pues son doce años ya Daniel es el cuarto Lendakari O sea ya son años Colaborando y disfrutando De este triatlón Pero sí que es cierto Que ese relevo Que sea obligatorio También da sabía nueva A la prueba Que nadie se puede dormir Nadie se aburre De organizar Exacto Exacto Al final es una prueba Donde el primer año Yo el año pasado Que era la primera vez Voy aprendiendo De la junta anterior Voy aprendiendo De los de Pamplona Voy empapándome Este año ya vamos más rodados Ya sabemos a lo que nos enfrentamos Y seguramente el cuarto año ya Diga Venga Ya hay que pasar el testigo A otro que venga Con esa misma energía Con esa motivación Que venga con ideas frescas también Que creo que es importante Porque al final Tú tienes tus conceptos Pero lo que es importante para mí Puede ser Sí, sí, sí Obvio Entonces el que se renueve Cada cuatro años Y entre nueve o diez personas Que lo vayan a organizar de nuevo Yo creo que refresca la prueba Y... Ah, bueno, yo creo que Bueno, ahí están, ¿no? Los resultados ¿Cuántos organizadores Os han venido a pedir consejo O han intentado No sé Empaparse un poco De Zarao? Pues... En mi caso particular Que es el que te puedo contar En el último año Pues sí que he tenido contacto Con cuatro o cinco Organizadores de pruebas cercanas Que me han preguntado Cada uno por lo suyo ¿Cuál tú crees que es? Estamos hablando muy bien de Zarao Porque es muy difícil hablar mal De vuestro triatlón Pero ¿Cuál es el punto débil Aquel que os coméis más el coco? Mira, no se ve de puertas para afuera Interesa que no se vea Pero hay algo que, hostia No acabamos de verlo claro O creemos que podemos mejorar A ver, por ejemplo Un punto en el que Yo haciendo otras pruebas Seguramente sea nuestro punto débil Ahora mismo Es aquella cena que hacíamos Para los triatletas Y que hemos dejado de hacer Pues buscar un sitio Buscar la fórmula En la que podamos seguir haciéndolo Que realmente sea atractivo Para el triatleta también Porque en los últimos años Vimos que había una caída De la participación Es decir Pues si son 750 participantes Y hacemos algo chulo Seguramente 300 se animen Entonces conseguir Darle una vuelta a eso Para que vuelva Pero que vuelva Y entre en el triatleta Era algo muy interesante Que por ejemplo Hablamos de perfiles Que han cogido cosas Dani Barrola en Zulla El año pasado Que pudimos estar Y lo bonito Y lo bonito de esto Es que Trialón ya sabemos todos Que compartimos salida Con los necollanos Con los sebastián Pero poder compartir También una cena En un ambiente más distendido También es una cosa Que imagino Que la tenéis ahí en el foco No sabemos si lo haremos este año Pero sí Sí A ver El cambio que hicimos Fue pasarla del triatleta Entendíamos que Al voluntario También había que cuidarlo Y entonces Estos dos últimos años La cena Ha pasado a ser Del voluntario Y eso creemos Que tenemos que mantenerlo Pero hay que buscar La fórmula Para que sea de unos De otros Y que se mantenga Ese ambiente de Zarauz Y bueno Un poquito Para no alargarnos mucho Sabemos que Ya sabéis Que han sido Como tres mil solicitudes Este año Proximadamente Dos mil quinientos Superando cada año Y sí que hubo Un pequeño bache Pero este año Habéis vuelto a demostrar Que el Zarauzco Triallo ya Sigue de moda Cómo se gestiona Eso yo sé que duele Tener que decir Que no a gente Y todo el rollo Pero al final La gestión del sorteo Que fue aquello Como una parte Que fue muy criticada Pero creo Que a la postre Se ha dado la razón Es decir Ha habido mucho filtraje Menos trabajo Ahora a la hora De gente que se apuntaba Porque era gratuito Y luego renuncias Todo eso Ha sido mucho más ágil Ahora Sí El año pasado Ya vimos Que el porcentaje De renuncias Bajó Más de un 50% Lo cual Lo que te decía Al principio Hay que entender Que somos voluntarios También Que todos los que estamos En la junta Tenemos nuestras 8 horas De trabajo Y después Nos implicamos En la Zarauzco Triallo ya Entonces Todo lo que es esencial De la prueba Le vamos a dar El 100% Pero todo lo que podamos Optimizar Como es este caso Creo que es importante Y que el Trialleta También Yo sé que es un mensaje Difícil de entender Pero que entienda Para qué es Que al final Todo el dinero Que recojamos de aquí Va invertido en la prueba Ese es el mensaje Que tiene que llegar Que si en vez de Un año Pagan en vez de 175 180 Que no es nuestra idea Subirla ¿Vale? Pero que si Si sucede eso Esos 5 euros Van a ir a la prueba Siempre Pues quedas con ese mensaje Con la constructividad Si no habéis participado Siempre lo digo Zarauz es la meca Si no lo habéis conseguido Intentar picar piedra Para poder participar Y os lo recomiendo Vamos a estar ahí Vamos a estar disfrutando Del trabajo De Yule De Danel De todo el club De Zarazco Trialdo Y el Carteá Y si hay alguna novedad Alguna cosita Nos la irás filtrando Claro que sí Señores Danel Presidente del Zarazco Trialdo Y el Carteá Club responsable Del Zarazco Trialdo Y nos vemos El 8 de junio En Zarazco Adiós